Vengo a hablar sobre el post que hice en mi perfil, que directamente, directamente los fanáticos de Siley no me han atacado, directamente no lo han hecho, no lo han hecho porque para hacerlo tienen que tener más detenciones y más represión que la que he sufrido yo en casi 15 años, la que no tiene Siley, la que no tiene Junior, la que no tiene cualquiera que recién aparece en las redes y a los meses ya se está largando de Cuba porque no aguanta la represión, porque no aguanta la represión porque está amenazado a muerte. A mí me han amenazado, a mí me han amenazado a muerte hasta mis hijos, a mí lo que nunca me han montado tampoco así en un avión como montaron a Junior y montaron a Siley directo, uno directo a España y el otro directo a Estados Unidos, no me han montado porque saben que no lo pueden hacer, saben que no lo pueden hacer porque conmigo las cosas no van a funcionar, yo desde ahí me voy el día que yo quiera y por mis propios medios, no porque ellos me suban a mí en un avión. Ahí sigan, sigan apoyando a todos los falsos profetas que sigan llegando, siganle dando la visa y para colmo después que hayan acabado aquí, cuando lleguen donde al destino que van a llegar, sea a Europa, sea a Estados Unidos directo, apláudenle y tírenle entonces al opositor que está aquí adentro, fresingado hace una bola de años por haber hablado. Yo hablo porque me da la gana de hablar, yo hablo porque tengo moral y dignidad para hablar, yo hablo porque yo he sufrido más represión que Siley, que Junior, que cualquiera, y yo hablo porque no aguanto un somos no sé quién, todos somos no sé quién en las redes, no, yo no soy nadie, yo soy Marisol, yo soy Marisol una cubana que se está muriendo más, está pasando más hambre que cualquier otro cubano hace casi 15 años. Y como yo, hay miles de opositores, miles de opositores que están luchando de verdad con el corazón y con el estómago vacío, que no tienen esa cantidad de vistas, esa cantidad de lágrimas y todo ese apoyo. Las prisiones están llenas de mujeres valientes, están llenas de hombres valientes, que hay muchos que no se conocen, sigan apoyando a todos los falsos profetas, si no saben distinguir entre el bien y el mal, háganse a un lado y déjanos a nosotros solo luchar por la libertad de Cuba, no se metan más. Si no van a apoyar a los de verdad, por lo menos no se metan a estorbar, a mí nunca me van a montar en un avión directico a Estados Unidos ni directico a España porque no se lo voy a permitir. Y ellos saben a quién ellos se lo hacen, es que aquí hay opositores que se han ido de Cuba y han tenido que brincar selva del Darien, esto, aquello, nunca han ido tan directo como yo el Junior y como la Siley ahora, que supuestamente estaba presa hace tres días y todo el mundo, todos somos Siley, libertad, todo el mundo no me lo oyó porque yo no soy ni Siley ni soy nadie y a esa jamás la tuve en mi muro, jamás. De hecho ella a mí me bloqueó por un comentario que le hice cuando ella estaba queriendo recoger firmas para pedirle perdón a la dictadura, que perdonara a los presos políticos, que perdón de qué, los presos no son culpables de nada, ni son delincuentes, la dictadura no tiene que perdonar a nadie, porque quien no es culpable no debe de ser perdonado, son inocentes. Siley nunca llamó a la dictadura por su nombre, que es dictadura, siempre la llamó gobierno, igual que Junior, igual que todos estos nuevos que aparecen, cácteles, como hablan, para que se den cuenta si son de verdad o son de mentira. El que no llame a la dictadura por su nombre, ese, no, nunca, nunca va a estar en contra, en contra de este sistema maligno que estamos viviendo. Y ahora, el fanático que tenga más averaje que yo aquí adentro de Cuba, que llevo casi 15 años siendo arrastrada, cogiendo pata, porque a mí sí me han dado. El fanático que tenga más averaje que yo que venga aquí me ofenda, para yo contestarle. Porque aquí en Cuba sí hay una de las mujeres que ha cogido golpe aquí, aquí dentro de Cuba, y hace un furioso represión, estoy yo ahí, ahí con las damas de blanco. No llevo dos días, no llevo dos meses, no llevo un año, casi 15 años, y nunca han logrado montarme en un avión así tan fácil. ¿Por qué a Coco Farinha no lo montan en un avión y le dicen, usted se tiene que ir para allá? Ni a Berta Soler, ni a José Daniel, ni a miles más. Entonces no sean tan ignorantes, si quieren ser ignorantes, seanlo para ustedes. No ofendan al que de verdad les duele que estén usando la lucha que uno lleva hace una bola de año, que la estén usando para cogerla como vía de transporte hacia otro país. Yo jamás he hablado así alterada, jamás. Pero de verdad que ya me tienen hasta los mismísimos ovarios. Vamos a ver, vamos a ver después de esta, porque se fue June y apareció Sally. Vamos a ver después de Sally quién coño aparece ahora. Exacto, ni a Silverio, ni a miles más que llegan aquí una bola de año, ni lo han montado en un avión, ni lo van a montar, ni se lo van a proponer porque saben que no pueden hacerlo. A mí no me pueden proponer, te montamos en un avión para que te vayas porque saben que no pueden, porque me pongo más rebelde. Yo de Cuba me voy el día que yo quiera y por mis propios medios, como si me quiero ir por el mar que me como un tiburón. Pero a la dictadura jamás le aceptaría ni una gota de agua, así me esté muriendo yo de sí, jamás. Porque de eso se trata el concepto y la dignidad. Ni Sally, ni Junior, ni ninguno de esos fresitas rositas tienen dignidad ni moral. Jamás llamaron a la dictadura por dictadura, siempre le llamaron gobierno. ¿Cómo tú vas a llamar gobierno? Una cosa que está impuesta ahí a la fuerza. No me jodan, chicos. No me jodan que ya me tienen harta y me tienen cansada, que todos los días aparece alguien y ahí va el coro atrás. Para todos somos culanos, yo no soy nadie, yo soy yo. Una simple cubana muerta de hambre, que miren cómo estoy viviendo. Metí en un monte por acá, haciendo de ciudad, para que mi marido pueda hacer carbón para poder comer. Porque nosotros sí no somos de la VIP, de los que aparecen a hablar mierda por las redes y ya son populares y todo el mundo los aplaude como foca. Ni somos de la VIP ni nunca hemos vivido de la oposición, lo de nosotros es sudado. Y sudado a ver cómo lo inventamos, sudado, porque siempre nos están poniendo el pie encima para que nos muéramos más de hambre de lo que nos estamos muriendo. Y todo el que me conoce lo sabe. Y así son todas las cosas. Y seguimos así. ¿Cómo vamos? Que mañana sabe Dios quién aparece y empiezan las focas a aplaudir. Y hacerle porra y el más grande. Y que la Mariana, no comparen más a Mariana con nadie. Que lo que hizo Mariana no lo hace ninguna madre cubana, ni yo lo hago. Mariana dio a sus hijos para que lucharan por la libertad de Cuba. Y eso, ninguna madre cubana está dispuesta a hacerlo. No comparen a más ninguna cubana con Mariana. Mariana fue una sola. Igualito que yo soy yo una sola, mal soy. Y como yo no hay nadie, ni como fulanita hay nadie, ni como sale hay nadie. Dios me libre de ser yo como sale. Porque ese es el problema que los escogen. Los escogen a los que hablan bonito. Acuérdense que Fidel engañó a este pueblo hablando bonito. Siempre recuerden eso. Y el fanático que le dé la gana que matara. Para ellos responder. Para ellos responder. Digo lo que digo de ella porque me da real gana. Y porque tengo toda la fuerza moral y la dignidad para decirlo. Y al que no le cuade que me reclame. Pero ojo, que para reclamarme tienes que haber tenido más detenciones que yo. Y más golpiza que la que a mí me han dado. Ojo, ¿dónde estaba Zayli el 11 de julio? Ni siquiera estuvo detenida. Ni siquiera aparece en una manifestación de las del 11 de julio. Así saquen todas esas conclusiones cada vez que aparezca un nuevo profeta. Sí, porque ahora tenemos pues referentes. El 11 de julio donde salió el que era opositor y el que no era opositor. Que la mayor parte que estaba en la calle era el pueblo. No era la oposición. Porque oposición éramos en ese tiempo la minoía. Busquen un video del 11 de julio donde aparezca Zayli. Para que por lo menos puedan callarme un poquito la boca. Y que no sea un video montaje tampoco. No me manden una foto, mándenme un video. Para poderme callar la boca. Y callármelo un poquito. No por completo. Porque yo estoy en esto. Hace muchos años, muchos, 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 muchos años. Lujo antes del 11 de julio del año pasado. Así de sencillo. Esto era lo que quería decir porque a raíz de mi publicación. He visto 20 publicaciones hablando 40 cativillas. Ahí en las redes. Si no tienes el valor para enfrentar. Para enfrentarme y decirme tú eres esto, tú eres lo otro. El valor no. Valor porque valor tiene cualquiera. Si no tienes la fuerza moral de haber sufrido lo que he sufrido yo aquí adentro. Para enfrentarme, cállate la boca. Cállate la boca y no hables. Me da la gana de hablar. A mí me da la gana de hablar. Si yo no me le callo a la dictadura me le voy a callar a cuatro. Así de sencillo. Siley, Junior y 20 que van a seguir llegando como ellos. Están cogiendo la lucha y el sufrimiento de nosotros. De nosotros. Que llevamos una bola de año en esto. Están cogiendo el sufrimiento de nosotros como visa. Y sabe Dios si viene a infiltrarse. No quiero llegar a ese límite. Así de sencillo. Y no me da la gana y cada vez que aparezca uno que yo eso lo voy a decir.